La Rosa Antigua Original de Alí la Mera A donde el día puso sus órbitas radiantes de luz maravillosa, poderosa A donde el tiempo lleno de abejas delirantes Puro alzaba al espacio su espiga diamantosa Su hechizada corola primitiva A la tierra y sus negras florestas plañideras A sus filones arduos como una varaza viva A las incomparables primaveras de su amorfo dominio calcinado A la diadema ardiente del maíz A la terza túnica de la yuca gloriosa Al abarazado mediodía y su rubia girándula dispersa A la tierra en que ondeaba fino el añil su veste A su asperón A sus raíces rudas A su llanura libre bajo el sol A la agreste paz de las dulces razas pletóricas desnudas A la embriaguez amada de la tierra Que un día dio al hombre el pan La miel deslumbradora Y el agua y su fluctuante pedrería Total y ansioso Corre mi corazón ahora Por un camino innoto de espanto y alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!